¿Qué tal que le diéramos refrigerio? Voy a empezar a hablarles de unos seres, del mejor amigo del hombre, ¿sí o qué? Tenemos claro, del condón. Voy a... No me tiran. Voy a empezar a hablar de los perros, porque me llaman muchísimo la atención. Los perros son unos animales, lo sabemos todos, muy inteligentes, porque inclusive logran entender lo que les decimos los humanos. No es sino ver los perros, la reacción que tienen, y ustedes se han dado cuenta cuando uno le dice la palabra vamos, ese perro reacciona. Uno le dice, vamos, y ahí me dice, ¿qué? Pero entonces el perro reacciona y duda, como, ¿qué? Dijo, vamos, estoy escuchando voces otra vez. ¿Sí? O sea, es impresionante. Entonces, los perros son muy charros, o sea, pero estos miserables entienden la palabra vamos solo para salir, nunca para entrar. Salen y después está uno al parque. ¡Vamos! ¡Mateo! ¡Vamos! 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 ¿Qué? A ese perro le da una sordera en el momento. ¿Cómo, qué? ¡Mateo, vamos! ¡Mateo, vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, yo no tengo dueño. Yo no, yo no. Y estuve leyendo sobre los perros cosas muy particulares. Por ejemplo, que son unos animales que entienden más fácil el inglés y el alemán. Imagínate, un hijo chandoso de la calle habla más idiomas que uno. O sea, el problema lo tienen es con el español porque el inglés y el alemán son palabras muy cortas, monosílabos. ¡Han, sin, go, sin, na, pata! En cambio, ¿qué problema para los perritos acá en Colombia? ¡Vamos, Mateo! ¡Devuélveme la pelota! Esa es drújula, ¿cierto? Ese perro ahí haciendo como... Eso tiene hiato, ¿no? Eso... ¿Llega a ti el de dónde? Yo, ¿por qué no nací en Estados Unidos? Muchachos, son muy extraños. Y otra cosa muy particular de los perros en la comunicación es que tienen un olfato impresionante. ¿Ustedes se han dado cuenta? La cantidad de información que tiene un perro cuando lo huele a uno. Que uno pudiera traducir eso. ¿Ustedes se han dado cuenta? Que llega un perro y se le acerca a una mujer. Marcela, 23 años. Está estudiando Derecho en la de Antioquia. Hoy se depiló. Hay cosas que a mí no me dejan dormir. O sea, yo soy medio obsesivo con algunas... Pero son pendejadas, ¿sí o qué? Por ejemplo, la sal. La relación del ser humano con la sal. ¿Sí o qué? Que ya antes, cuando yo era pequeño, había sal. ¿Ya? Pásenme la sal. Esta. En fin. Esa es la sal. Pero ahora es, pásenme la sal. ¿Cuál de todas? ¿Ya ha pillado? Sal gruesa, sal marina, sal azul, sal tal. Pero hay una. La sal rosada del Himalaya. ¿Qué cuento tan huevón nos metieron, gente? Ese cuento y el de las gallinas felices es el mayor engaño de la culinaria en Colombia. O sea, estamos seguros que esa sal la traen de Himalaya. Y una vez pregúnteme, pero ¿cómo? ¿19 mil? ¿19? ¿Eso vale una mina en Zipaquirá? ¿Eso por qué vale 19 mil? Es que la traen del Himalaya. ¿La traen en primera clase o qué? La sala ahí sentada con un whisky. Y yo no entiendo porque además yo soy muy amarrado. Mucho. Y esa sal que se hace, que se sirve así. La sal mía es esta. Ya salero es muy estilizado para mí. La mía es pizca, ¿cierto? Pues en este caso es una súper pizca. Pues como la sal mía es esa. Pero ya la sal que se sirve así, para mí eso es mucho estilo. Para mí me va a pesar echarle sal así a un huevo. Pues un huevo no se la merece. No se la merece. Y entonces esa sal que sale así, no sale toda. No han pillado que queda sal adentro del salero. Ahí hay tres mil todavía. Yo he quebrado tarros de sal del Himalaya. Y mi esposa es, pero entonces, Dios mío, nos va a hacer daño. Yo prefiero perder una tripa que tres mil. Las huevas. Esto es... De hecho hemos pensado llenar alcancías con sal rosa del Himalaya. Porque es muy caro. La aseguramos. Lo que va a asegurarnos, el carro, la bicicleta, la moto y la sal. Pero la pregunta es, ¿a qué le echa uno esa sal? O sea, ¿qué alimento se merece? Yo no tengo alimentos en mi casa que se merecen. Yo no he hecho ni siquiera en Masterchef una huevada que merezca la sal. O sea, como sopa de delfín. Esta sí. Ay, estoy haciendo un asado de oso panda. Ese sí. Hay otra cosa que no me deja dormir. Y esta sí es en serio, muchachos. Esta semana usé una de esas plataformas de transporte porque no conseguí un taxi. Entonces usé Uber. Y me bajé. Y entonces el Uber le califica a uno como usuario. Entonces, ¡ting! Un mensaje. Te calificaron y miré. Y ese man me puso 4'9". Vea. Tengo mal aliento. Tengo un zapato cagado. 4'9". ¿Qué me faltó para ser perfecto? Ah, muchachos, yo lo llamé. No, Raúl. ¿Sí sabes con quién? O muy imperfecto para que me recuerde. Y yo por dentro de p*** estoy siendo muy tóxico. Esto es como le decimos, pues. El transportador. Yo lo puse a usted con cinco huevos. Ve, me colgó. Amigo, voy a hablar de los haters, de las personas que odian porque sí, todos tenemos un malparito que nos odie. O sea, todos lo tenemos. O sea, y ustedes han notado que a veces por no caerle mal a alguien es solo que usted esté vivo. O sea, hay gente que lo odia porque usted habla, porque usted respira, por lo que usted hace. O sea, uno tiene que despreocupar de eso. Porque es que estamos en una época donde, por ejemplo, para nosotros que nos dedicamos a hacer humor, a hacer chistes a veces es muy complicado porque, o sea, todo chiste o la comedia nace en la tragedia. O sea, uno siempre toca una fibra para poderse reír. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros es muy teso porque a veces la gente quiere que uno sea muy chistoso, pero no hable de esto, no diga esto, ojo con esto, las palabras, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces uno dice, marica, pues mejor que hago zapatos. Pues, marica, pues como así, ah. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa es muy complejas es que la gente quiere que uno haga el chiste perfecto y que no ofenda a nadie. Entonces yo en esa búsqueda me puse a analizar y yo, bueno, voy a hacer un chiste que no ofende a nadie. Y yo dije, voy a hablar de las cometas. Voy a hablar de las cometas. Y hice un chiste de las cometas y un señor por Instagram, hey viejo, ¿qué tenés en contra de las cometas? Mi papá vendía cometa y sacó tres pelados adelante. Yo, qué marica, es que no es fácil, todos tenemos detractores, siempre van a estar ahí, muchachos. Por ejemplo, un man que yo creía que no tenía haters y la vino a cagar a de poquito, era Will Smith. Yo creo que Will Smith le caía bien a todo el planeta, ¿no? Eso no, nunca he escuchado a alguien rajando de Will Smith. Excepto mi mamá. Una vez yo estaba con mi hermanito y estábamos ahí viendo, es que el príncipe del rap, y pasó mi mamá, y vio, es que, ay, qué pereza ese tipo. Y mi hermanito, y yo, ¿qué es en serio? Y entonces me fui yo a preguntarle, y yo, mamá, venga, ¿cómo hace? ¿Usted le cae mal a Will Smith? Es que, ay, sí, qué fastidio. Y yo, ¿y por qué? Es que, ay, es que él es como todo payaso. Y yo, mamá, ¿usted sabe a qué me dedico yo, no?